hola amigos de youtube aquí su amigo cj eaxi con un nuevo vídeo en esta ocasión les enseñaré a cómo pasar la misión torino lax flight de manera sencilla lo primero que van a necesitar la bazooka la cual se encuentra en el aeropuerto de san fierro les voy a enseñar la ubicación es aquí miren aquí ahí buscar la bazooka está si no vaya mal no va a decir a que estaba en tatorino y bla 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 entonces vamos a coger un vehículo de esto cualquiera vamos a un vehículo de esto y vamos al lugar de los hechos esta misión a la más simple de pasar sólo que hay que hacer estratégico no saben debemos de encargarlo con varios de estos pelotudos nos volamos esto entramos matamos estos hijos de su madre y subimos con nuestra bazooka en mano ya que el torino querrá escaparse en un helicóptero ahora lo que tenemos que hacer es apuntarle y le mandamos pumba a su caso detrás y así de fácil hemos superado la misión amigos espero les haya gustado y les sirva nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós y